Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Ramón y os voy a contar ahora en un ratillo mi opinión sobre la película Todas las mujeres, una película del año pasado, del 2013, de Mariano Barros, que vi ayer en el Cinecruz al Carreño. Os pongo el tráiler de la película y así lo vais viendo mientras os voy contando. Bueno, pues Todas las mujeres es una película basada en diálogos, ¿no? En realidad la acción es mínima, todo transcurre entre el personaje de Nacho, que es un veterinario, y las mujeres que van sucediéndose a lo largo de la película, ¿no? Que todas han tenido relación de una manera u otra con él. Entonces, el personaje de Nacho, que es el centro de la película, interpretado por... Uy, no se me ha ido de la cabeza, ¿quién lo hace? Espera que os lo digo en un momento. Ah, Eduard Fernández. El actor protagonista es Eduard Fernández, ahora he tenido que mirarlo. Eduard Fernández interpreta un papel, hace un papel estupendo, ¿verdad? Es un personaje mentiroso, canalla, manipulador, una auténtica mala persona, y encima con unos rasgos de crueldad hacia las mujeres realmente despreciable, ¿no? Lo único que... la única chispa que te puede hacer que te caiga algo simpático de este veterinario es que es un perdedor, un inmenso perdedor, que encima echa la culpa de su derrota personal y humana durante su vida, no a sí mismo, seguramente es el máximo culpable, sino a los demás, ¿no? Y va culpando a su madre, a su amante, a su mujer, a su cuñada, incluso a una psicóloga que quiere contratar para hacer un fraude, ¿no? La película adolece de acción, adolece de ser cinematográfica, es demasiado teatral, pero el atractivo del personaje, también interpretado por Eduard Fernández, y esa galería de mujeres tan buenas actrices y que componen los personajes tan estupendos, hace que la película sea más que apreciable. Bueno, quiero citaros el nombre de los... A mí me ha salido publicidad del trailer. De las chicas que son Michelle Jenner, una maravillosa Michelle Jenner que todos recordaréis por la reina Isabel, Nata Lipoza, Petra Martínez, María Morales, Malta Larralde y Lucía Quintana. Todas estupendas, extraordinariamente estupendas. Os ponen un poquito el cartel. Y bueno, esto es lo que os quería decir de todas las mujeres. Entonces, por cierto, ayer empezamos a ver el tiempo entre costuras en la tele, ¿no? Empezamos, Elena y yo, a ver la serie. Hemos visto parte del primer capítulo y me ha parecido absolutamente horroroso. Espero que mejore a lo largo de las 11 horas que me quedan por delante de soportar el tiempo entre costuras. Con la gran cantidad de series que hay estupendas, me voy a tener que tragar esto porque ha sido un boom mediático, una cosa que he tenido mucho éxito y que casi estoy en la obligación de verlo. Bueno, cualquier cosa que queráis, ya sabéis, está en mi blog holasyramon.com. Muchos besos y muchas gracias.